El entrenamiento muscular específico permite prevenir el dolor y el desgaste temprano del hombro. Para ello, son adecuados los ejercicios que se pueden llevar a cabo periódicamente en el hogar. Si se practica entrenamiento con pesas, hay que asegurarse de contar con el asesoramiento de un entrenador cualificado y no excederse. El sobreesfuerzo no solo ayuda, sino que provoca el hombro doloroso. Todo aquel que desee prevenir el dolor de hombro debe tener siempre en cuenta que una mala postura y la falta de ejercicio son los mayores enemigos de esta parte del cuerpo, debido a que provocan una colocación inadecuada de la articulación y a que los músculos inactivos se atrofian con el tiempo. Todo aquel que desee prevenir el dolor de hombro debe tener siempre en cuenta que una mala postura y una falta de ejercicio son los mayores enemigos de esta parte del cuerpo, debido a que provocan una colocación inadecuada de la articulación y a que los músculos inactivos se atrofian con el tiempo. En ambos casos, hasta los esfuerzos y movimientos más leves dañan cada una de las estructuras, lo que irrita y sobrecarga el hombro. Las tareas sedentarias constituyen un problema, ya que derivan rápidamente en agarrotamientos y contracturas musculares. Por eso, es conveniente que realice descansos breves con regularidad para destensar la zona de los hombros y el cuello, por medio de ejercicios de relajación. Si pasa muchas horas sentado, asegúrese de mantener una postura correcta. Con solo realizar pequeños paseos, puede prevenir el agarrotamiento y distender los músculos.